Y esta nochecita con el rock extremeño en Valdefuentes será de la mano del grupo meritense Bucefalo... ...que actuará en la plaza del convento de esa localidad cacereña. El concierto se enmarca dentro del festival Estivalia. La banda, surgida en los 80, ofrecerá un recorrido por toda su trayectoria musical. Será a partir de las 12 menos 10.